Aranata familia y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario de profecía descubriendo el apocalipsis tu vida nunca será igual. Hoy tenemos el tema de la guerra del Armagedón y las siete plagas posteras de apocalipsis parte número uno pero antes de entrar en nuestro tema vamos a orar. Padre Santo gracias nuevamente por ser nuestro Dios gracias por el privilegio y el honor que nos concede de ser tus hijos parte de tu pueblo y padre estamos tocando temas difíciles temas profundos sobre los acontecimientos finales y pedimos y rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento para que en medio de la tragedia en medio de la del panorama profético que vemos en apocalipsis podemos siempre ver esperanza para aquellos que te son fieles. Gracias por siempre estar con nosotros y dirigirnos con tu Espíritu Santo y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien familia hemos estado hablando sobre estos eventos finales verdad específicamente hemos estado mirando como en apocalipsis capítulo 12 17 nos dice que en el tiempo final se va a levantar una batalla una guerra final en esta tierra entre las fuerzas del mal representados por Babilonia verdad por estos sistemas apóstatas versus el pueblo de Dios versus aquellos que quieren ser fiel a Dios aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra y el enfoque que hemos estado haciendo ha sido basado en ese versículo de apocalipsis capítulo 12 versículo 17 donde dice que el dragón verdad se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella que son quienes los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo así que hoy vamos a entrar un poco un poco en temática sobre esta guerra que está mencionada esta batalla final que está siendo dirigida y para eso quiero que me acompañen apocalipsis capítulo 14 versículo número 9 apocalipsis capítulo 14 versículo número 9 hemos estado también asociando estos versículo especialmente el contexto del evangelio eterno el mensaje final que será predicado a la tierra la última advertencia la última amonestación que Dios envía a la tierra antes de acabar con él y dice apocalipsis capítulo 14 versículo 9 que el tercer ángel el tercer ángel lo siguió diciendo gran voz si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero aquí nos advierte en el tercer ángel que va a ver la ira de Dios se va a manifestar en el tiempo final la ira de Dios será derramada sobre este mundo sin filtro y sin misericordia esto lo hemos platicado anteriormente pero ahora vamos a entrar un poco más de lleno en este versículo donde habla de la ira de Dios la manifestación de la ira de Dios y hay veces que la gente se pregunta dicen cómo es que está el amor y la gracia de Dios en la ira de Dios cómo es que está manifestado ese reflejo de carácter de Dios y a veces la gente piensa que no se encuentra el amor de Dios en su ira pero miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8 al 10 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados o perdonados en su sangre por él seremos salvos de la ira aquí en estos versículos nos está hablando familia de que aunque nosotros antes anteriormente éramos enemigos de Dios dice que ahora por medio de Cristo Jesús hemos sido justificados o perdonados hemos sido reconciliados con Dios y por eso seremos salvos de la ira cuál es la ira de Dios la ira de Dios se manifiesta hacia el pecado hacia la maldad y por eso familia cuando estudiamos parte del plan de salvación recuerden que Dios va a acabar y destruir con el pecado con la maldad con el sufrimiento con todo este mundo así que dentro de la justicia el amor de Dios se encuentra su ira ahora la ira recuerden que es para quitar el dolor el sufrimiento Dios lo que quiere es restaurar y hacer todas las cosas nuevas ahora cómo lo va a hacer pues interesante la ira de Dios se manifiesta específicamente por medio de las siete plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16 vamos a entrar en ellos ya mismo verdad pero quiero con ustedes que vayan y me acompañen Apocalipsis capítulo 7 Apocalipsis capítulo 7 dice algo muy interesante noten lo que dice Apocalipsis capítulo 7 después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno viento para que detenían para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer que de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios aquí cuando habla del sellamiento entonces nos está diciendo que hayamos cuatro ángeles aguantando deteniendo los vientos verdad habíamos hablado anteriormente que esos vientos representan guerra conflictos los ángeles están aguantando verdaderamente lo que los ángeles están aguantando están restringiendo limitando el poder del diablo y Dios dice que va a venir vientos que va a venir destrucción sobre que sobre los árboles sobre la superficie de la tierra pero antes de hacerlo Dios dice clam sella a mi pueblo Dios dice sella a mi gente fiel y después que son sellados porque noten que serán aguantados hasta que sean sellados significa que cuando ya el pueblo de Dios sea sellado cuando ya el pueblo de Dios ha recibido ya la protección de Dios entonces los cuatro vientos serán soltados y el diablo va a poder hacer lo que él quiere sobre este mundo pero cuál es la situación que aunque el diablo va a tener rienda suelta el pueblo de Dios ya está sellado ya el diablo no puede hacer nada contra ellos ahora el sello de Dios significa que si va a proteger al pueblo de las plagas significa que entonces que los que no tengan el sello de Dios que va a pasar pues van a recibir la ira de Dios noten lo que dice Apocalipsis capítulo 16 Apocalipsis 16 solamente le estoy dando una introducción vamos a entrar en materia ya mismo Apocalipsis 16 dice hoy una gran bosque desde el templo a los siete ángeles decía ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia noten familia entonces aquí está el contraste entre los que tienen el sello de Dios y la marca de la bestia los que tienen el sello de Dios están protegidos estarán protegidos mientras las plagas estén cayendo mientras que los que tengan la marca de la bestia no tendrán protección verdad los que reconocen la autoridad de Dios recibirán su sello los que quieren adorar a Dios de acuerdo a su palabra estarán protegidos pero aquellos que quieren seguir a la bestia y su sistema no tendrán protección y recibirán entonces la ira de Dios noten lo que dice Neemías capítulo 9 versículo 26 pero te provocaron a ira y se revelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones noten aquí en la ira de Dios se manifiesta porque porque han rechazado la ley de Dios porque han rechazado a los profetas porque han rechazado el llamado de amonestación a convertirse y arrepentirse y porque quieren seguir haciendo las grandes abominaciones que también hemos hablado bastante sobre esas abominaciones esas doctrinas y esas enseñanzas en vez de querer seguir de acuerdo a la palabra de Dios el ser humano quiere seguir su propio camino quiere seguir un sistema como ya conocemos en su sistema que lamentablemente no sigue la palabra de Dios en su sistema apóstata que enseña un cristianismo distorsionado falso pervertido y por eso Dios llama a restaurar verdad a levantar el plan de salvación el evangelio eterno por medio del santuario el mensaje de los tres ángeles y eso es lo que estamos viendo familia la ira de Dios contra que contra el pecado contra la maldad contra Dios aborrece todo eso Dios sabe el daño que le hace todas estas cosas entonces lo que vamos a estar viendo en esta presentación es que en apocalipsis 16 donde se habla de la guerra del armagedón y también se habla de las plagas cayendo entonces el apocalipsis 16 está dividido básicamente en dos partes lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar la primera parte de apocalipsis 16 que está ligado con la caída de las plagas y vamos a entonces luego en la segunda presentación tomar el asunto de la guerra del armagedón y ver cómo están ligados ahora vamos a notar algo muy interesante cuando estudiemos las plagas y es que las plagas vamos a ver que van a deshacer los seis días de la creación de Génesis en otras palabras cuando vamos a la creación en Génesis capítulo 1 Dios tiene un orden una estructura una lógica bien establecida cuando crea todo vamos a ver que las siete plagas van a deshacer todo lo que nosotros conocemos en este mundo la superficie de la tierra se va a deshacer y la tierra volverá es una destrucción parecido al diluvio verdad el diluvio fue una destrucción de agua sobre la superficie de la tierra vamos a ver que las plagas ahora son un diluvio es un diluvio pero es un diluvio de fuego verdad lo que va a venir a destruir la superficie de la tierra acabar con el pecado y la maldad vayan conmigo por favor vamos a empezar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 15 Apocalipsis capítulo 15 dice versículo 1 vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ella se consumaba qué cosa la ira de Dios aquí vemos que la ira de Dios se manifiesta por medio de las siete plagas luego del 2 al 4 nos habla de aquellos sellados de aquellos que van a estar sobrevivir a los eventos pasemos al versículo número 5 después de estas cosas miré y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y el templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenos de que de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles y sigue diciendo en el versículo 1 del capítulo 16 y hay una gran voz que decía desde el templo de los siete ángeles ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios versículo 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen versículo 3 el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió murió todo ser vivo que había en el mar y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre noten del 5 al 6 el panorama cambia un poquito y oía los ángeles de las aguas que decía justo eres tú o señor el que eras el que eras el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú le has dado beber sangre para pues lo merecen también hoy a otro que desde el altar decía ciertamente señor Dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos estos tres versículos del 5 al 7 son un llamado son una una un clamor verdad una 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 un gozo el que le están viendo que Dios está manifestando su justicia verdad es el los ángeles están diciendo gloria a Dios porque al fin Dios está acabando con este mundo y entiendo que estos versículos están ligados con apocalipsis capítulo 6 si quieren ir conmigo dice algo muy interesante en apocalipsis capítulo 6 en el quinto sello dice en el versículo 10 y clamaba a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra dentro del quinto sello que está históricamente hablando de ese periodo profético de la reforma protestante de la reforma protestante los mártires los que han muerto para ser fiel a Dios ellos hubo un clamor y el clamor era hasta cuando señor va a continuar esto hasta cuando señor será que vas a permitir cuando vendrá tu justicia versículo 5 6 7 del capítulo 16 nos está diciendo que la justicia de Dios ha llegado en ese contexto está diciendo que Dios es justo y Dios está juzgando y está acabando con esto y está manifestándose esa es la contestación a ese llamado esa pregunta ese clamor que ocurrió allá en el quinto sello sigue diciendo en apocalipsis capítulo 16 versículo 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual fue dado a quemar los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras aquí vamos a parar aquí es donde esta primera parte vamos a hacer una pausa luego en la segunda presentación vamos a continuar desde el versículo 12 lo que vamos a hacer es enfocarnos en estos versículos del 1 al 11 y lo que quiero mostrarle antes de entrar en la temática en sí es que estas siete plagas que vamos a estar viendo que estamos leyendo van a deshacer los seis días de la creación pero lo interesante es que estas mismas plagas estos mismos eventos no solamente los vio Juan el apóstol sino también esto lo vio Isaías Ezequiel lo vieron los profetas Jeremías Joel todos los profetas que vinieron antes de Cristo todos esos profetas vieron las siete plagas vieron la destrucción de este mundo vieron como Dios la ira de Dios se manifestaba y lo vamos a ver ahora en un momento pero lo que vamos a hacer para entiendo yo que facilita el estudio de las siete plagas es que no vamos a seguir el orden que aparece en Apocalipsis 16 porque el orden en que las plagas caen no sigue el mismo orden de la creación entonces lo que quiero hacer con ustedes es quiero seguir el orden de la creación y a través de la orden de la creación utilizando a Apocalipsis y utilizando a los otros profetas ver en seguir ese orden de la creación y yo creo que como un instrumento educativo ayuda facilita a ver la como las siete plagas deshacen los seis días de la creación así que vamos a empezar con la creación de la tierra como era la tierra cuando Dios la creó bueno dice Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 en el principio creó Dios que cosa el cielo y la tierra y la tierra estaba como desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo como era la tierra cuando Dios la creó estaba desolada vacía verdad estaba la palabra desolada tohu o también se podía decir estaba desadornada verdad si usted lee en Génesis capítulo 1 la tierra básicamente era como una piscina verdad está cubierta por agua pero estaba desadornada porque le digo eso vamos entonces a ir por favor vaya conmigo a Jeremías capítulo 4 quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 4 y vamos a estar brincando entre versículos para ver cómo en los profetas y Juan también los profetas de las escrituras hebreas y Juan están viendo el mismo escenario vayan conmigo a Jeremías capítulo 4 quiero mostrarle algo Jeremías capítulo 4 y vamos a ir al versículo número 23 noten lo que dice aquí miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y los cielos y no había en ellos luz noten que una persona que lea Jeremías 4 23 podría asumir que está hablando de la creación verdad porque dice que la tierra estaba asolada y vacía y los cielos y no había en ellos luces una descripción muy parecida a lo que aparece en Génesis capítulo 1 cuando habla de la tierra que acabamos de leer verdad pero cuando tú sigues leyendo nota que dice miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos destruidos en otras palabras lo que Jeremías está viendo Jeremías no está viendo la tierra asolada y vacía como en Génesis capítulo 1 sino que Jeremías está viendo la tierra desolada y vacía después de la caída de las siete plagas porque si notas dicen si notas dicen que los montes temblaban y los collados fueron destruidos sigue diciendo miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido miré aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor delante del ardor de su ira claramente entonces nos está haciendo una referencia a las plagas diciendo la ira de Dios ha caído y la tierra ha regresado su estado abismal ahora que hizo Dios el primer día el primer día hizo Dios que cosa hizo la la luz verdad noten lo que dice leamos nuevamente el versículo 23 de Jeremías 4 dice la tierra estaba asolada y vacía y a los cielos y no habían ellos que cosa no habían ellos luz así que claramente la Biblia entonces nos está diciendo que la luz que pasó la luz fue quitada de la tierra ahora familia que hizo Dios el segundo día el segundo día entonces que hizo vino y separó las aguas de manera como de manera vertical verdad separó las aguas de manera vertical creando que creando lo que nosotros conocemos como una atmósfera lo que le llamamos la capa de ozona verdad esa atmósfera cuál es el propósito de la capa de ozona pues tiene varios propósitos pero entre ellos crea un espacio en donde usted y yo podemos que qué cosa respirar cuántos quieren darle gloria a Dios porque podemos respirar porque si no podemos si no pudiéramos respirar estaríamos muertos entonces aquí vemos que qué hace Dios crea el primer cielo lo que le llama la Biblia el primer cielo la atmósfera para que nosotros podamos respirar están conmigo vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 6 vayan conmigo por favor Apocalipsis capítulo 6 y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 aquí está hablando de el sexto sello y dice en el versículo 14 el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla que le pasó el cielo se desvaneció se destruyó como un pergamino que se enrolla o sea que esa primer cielo esa primera atmósfera en la única atmósfera que nosotros conocemos se deshizo noten lo que dice Isaías capítulo 34 versículo 4 y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro verdad de dónde saca Juan la descripción la saca de Isaías 34 y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la y guerra la guerra noten que nos está diciendo Isaías lo está viendo Juan lo está viendo el atmósfera lo que creó Dios en el segundo día que le pasó destruido completamente ahora le hago una pregunta si la atmósfera está destruida será que podemos respirar respirar no no hay manera de contener el oxígeno para que usted y yo podamos respirar están conmigo no están conmigo hasta ahora vamos ahora el tercer día que hizo Dios el tercer día el tercer día sabemos que se paró las aguas ahora de manera horizontal y cuando se paró las aguas de manera horizontal que salió salieron que las montañas verdad la tierra seca los valles los árboles la vegetación todo lo que nosotros conocemos las frutas todo todo este manjar que Dios nos dio y la belleza Dios si notan estaba adornando la tierra en el tercer día entonces salen todas estas cosas pregunta será que durará mucho bueno noten lo que dice familia en Jeremías capítulo 4 versículo 26 dice miré y aquí que la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban como asoladas a la presencia del señor delante del furor de su ira noten familia entonces que nos dice que qué pasó que la ira de Dios cayó sobre la superficie de la tierra y de hecho Apocalipsis 16 versículo 8 dice ya habíamos leído que el sol fue dado a quemar a los hombres en otras palabras si el sol está tan fuerte que nos está quemando a nosotros imagínense cómo estará la vegetación será que la vegetación podrá sobrevivir a esta magnitud noten lo que dice Joel capítulo 1 versículo 10 al 20 el campo está asolado se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite y todos los árboles del campo se secaron a ti o señor clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo cuántos árboles fueron destruidos y quemados según la visión de Joel todo se quemó verdad todo fue destruido familia y esto es lo que estamos viendo las consecuencias sobre la vegetación sobre los árboles ahora le hago una pregunta si no hay vegetación si no hay plantas si no hay comida si no hay frutas será que nosotros podremos sobrevivir en esas cosas imposible están conmigo están conmigo todo fue acabado todo fue destruido ahora esa fue la vegetación y qué va a pasar con los montes con los valles con los collados verdad será que también pues claro vayan conmigo por favor apocalipsis capítulo 16 apocalipsis capítulo 6 perdón apocalipsis capítulo 6 versículo 14 noten lo que dice ya leímos la primera parte sobre el desvanecimiento del cielo noten lo que dice la segunda parte el 14 y todo monte y toda isla se removió de su lugar habíamos hablado hace unas presentaciones atrás verdad yo soy de la isla de Puerto Rico y dice aquí que todas las islas no algunas dice toda isla será removida de su lugar familia si usted cree que las islas empezaran a ser levantadas y tiradas verdad como la isla de Puerto Rico la isla de República Dominicana y Haití las islas de Jamaica las hijas de allá de las hijas las islas de allá de Asia todas las islas que están sobre el mundo empezarán a ser removidas usted cree que se va a dar usted no se va a dar cuenta de esas cosas claro ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que va a causar que las islas sean removidas y tiradas vayan conmigo apocalipsis 16 ahora sí noten lo que dice apocalipsis 16 referente a qué es lo que está causando que las islas sean removidas apocalipsis 16 versículo 18 dice entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra que fue lo que hubo un terremoto tan y tan grande dice apocalipsis que vendrá al final que nunca jamás se ha visto un terremoto así en la historia de este mundo y noten lo que dice versículo 20 paralelo a lo que leímos ahora en el capítulo 6 y toda isla huyó y los montes no fueron hallados verdad será que es que las islas se levantaron y salieron corriendo no verdad los montes se escondieron no está hablando de que está hablando el lenguaje figurado de la destrucción que se está llevando a cabo sobre la tierra miren lo que dice jeremías capítulo 4 versículo 24 mire los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron que todos los collados fueron destruidos familia estamos viendo o no estamos viendo cómo dios se está deshaciendo terminando destruyendo los 7 días los 6 días de la creación en génesis efectivamente familia lo estamos viendo en esta en la magnitud de lo que está pasando en la ira de dios sobre este mundo ahora vamos al cuarto día que hizo en el cuarto día nuestro señor en el cuarto día hizo que las lumbreras del cielo verdad el sol la luna las estrellas fue la que hizo vayan conmigo por favor a apocalipsis capítulo 6 apocalipsis capítulo 6 vamos a ir al versículo número 14 noten lo que dice perdón el versículo número 12 dice mire cuando abrió el sexto sello y hubo aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicia y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento familia estos eventos ya ocurrieron de manera local histórica como muy bien conocemos y entendemos con el terremoto de lisbao de lisboa perdón y muchos otros eventos pero estos elementos estos eventos ocurrirán nuevamente no a nivel local sino ahora será algo que toda la tierra verá será a nivel mundial noten lo que dice mateo capítulo 24 versículo 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas familia noten aquí como está explicando lo mismo que hemos estado describiendo que todo lo que dios hizo en el cuarto día se va a deshacer están conmigo todo será por eso que no había luz también todo se está deshaciendo noten también como lo dice joel capítulo 2 versículo 10 delante de él que dice temblará la tierra y se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor noten como joel noten como juan noten como cristo todos están explicando y hablando de los mismos eventos verdad de lo que está pasando en en los cielos en los astros ese es el cuarto día en el cual se está deshaciendo la creación ahora que hizo ahora nuestro señor en el quinto día en el quinto día ahora que está haciendo ahora hace los animales del mar y los animales del que vuelan verdad ahora si notamos va de inorgánico a orgánico verdad va creando va y la vida se va haciendo más compleja a medida que dios sigue creando en génesis ahora que pasó con los peces regresemos a apocalipsis capítulo 16 versículo 3 apocalipsis capítulo 16 versículo 3 noten lo que dice aquí el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar cuántos murieron todo ser vivo dice aquí el versículo 4 el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre noten familia que todo lo que está en el mar que le va a ocurrir todo lo que está en el mar en el mar dice aquí dejará de existir y qué pasó con las aves también verdad y vamos a incluir de una vez en el sexto día que se crearon las bestias del campo noten lo que dice o sea capítulo 4 versículo 3 por lo cual se enlutará la tierra y se cortará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar fallecerán noten familia que todo lo vivo que va a pasar todos los animales que fueron creados serán que serán destruidos con la plaga con las siete plagas que van a caer sobre este mundo verdad y qué más hizo Dios en el sexto día verdad en el quinto día los animales del mar los animales del aire que vuelan luego entonces en el sexto día los animales terrenales verdad y luego también al ser humano también los animales terrestres y el ser humano los que están sobre la tierra pregunta también recibirá la ira de Dios claro que sí este versículo que vamos a leer ahora en Sofonías es como un versículo resumen hay muchos otros versículos que podemos compartir por asuntos de tiempo solamente estamos enfocándonos en ciertos versículos pero noten lo que dice Sofonías capítulo 1 versículo 2 3 y 18 dice destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra dice el Señor destruiré los hombres y las bestias destruiré las aves del cielo y los peces del mar y las piedras de tropiezo con los impíos y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra dice el Señor cuántos van las aves los peces los hombres todo será sigue diciendo ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor pues toda la tierra será consumida con con el fuego de su celo noten que claro está diciendo todo será destruido porque ciertamente destrucción apresurada hará de que de todos los habitantes de la tierra aquí familia nos está claramente diciendo que todo será destruido no existirá nada más ahora alguna gente se pregunta cuánto tiempo durarán las siete plagas pues en este versículo que acabamos de leer de Sofonías noten que habla del día de la ira de Dios verdad ahora proféticamente cuánto es un día proféticamente proféticamente un día profético es equivalente a un año literal yo entiendo y yo creo que las plagas van a durar un año en duración porque dice que el día de la ira de Dios ha llegado un día es equivalente a un año y también vamos a leer Apocalipsis capítulo 18 noten lo que dice aquí bien interesante noten cuando ella hablando de Babilonia cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día dice el versículo 8 en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga noten que dice que en un día caerán sus plagas pregunta serán un día literal o un día profético pues entendemos que sí que es en un día profético que las plagas irán cayendo y las plagas lo que van a ir haciendo familia es ir diezmando verdad la población porque si todas las plagas cayeron todas a la misma vez mundialmente pues inmediatamente moriría todo el mundo noten que a medida que las plagas vayan cayendo van a ir diezmando la población más y más claro quienes son los que serán destruidos por medio de la de las plagas serán aquellos que no tienen el sello de Dios aquellos que no se han aferrado a Dios aquellos que no han puesto su vida bajo la sombra de la protección del Señor del Omnipotente esos son que han rechazado la dirección de vida por seguir la dirección humana han rechazado seguir la palabra de Dios por seguir la tradición de los hombres entonces son personas que no quieren el sello de Dios no quieren ser sellados por Dios quieren ser sellados por la bestia entonces lamentablemente eso es lo que le va a ocurrir noten lo que dice Jeremías capítulo 4 versículos 26 y 27 todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor delante del ardor de su ira porque así dijo el Señor toda la tierra será asolada pero que cosa pero no la destruiré del todo noten que Dios no dice que va a destruir la tierra sino que la ira de Dios se va a derramar sobre la superficie de la tierra porque razón es que Dios no va a destruir la tierra sencillo porque Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva dice Apocalipsis capítulo 21 entonces Dios va a restaurar a renovar este mundo a algo a su estado idénico mejor que antes Dios no destruye la tierra en ninguna parte de la Biblia dice eso Dios destruye la superficie de la tierra quiero que vean conmigo también Isaías capítulo 24 noten como el profeta Isaías también vio las mismas escenas que Sofonías Joel Jeremías Isaías capítulo 24 vamos a ver las similitudes ahora con estos versículos y lo que hemos estado leyendo y dice Jeremías capítulo 24 Isaías capítulo 24 y aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda si la vacía y la desnuda significa que estaban como estaban llenas y la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores sucederá así como el pueblo también con el sacerdote como el siervo así también con el amo como la criada a su ama como la que compra al que vende como el que presta al que toma prestado como el que da logro así al que recibe versículo 3 la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque el Señor ha pronunciado esta palabra noten que dice completamente vaciada destruida la superficie de la tierra saqueada porque el Señor lo dijo versículo 4 de Isaías 24 se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y dice y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque porque traspasaron las leyes de Dios note nuevamente el énfasis que está diciendo el que la contaminación ha llegado al mundo en la contaminación del pecado por culpa del ser humano porque razón porque el ser humano no quiere vivir de acuerdo a los principios divinos divinos de Dios y por eso eventualmente el ser humano se autodestruye y eso es lo que está llegando eso es lo que en donde está llegando el punto del ser humano porque por rechazar los principios la ley de Dios su palabra falsearon el derecho dice quebrantaron el pacto semiterno semiterno verdad han rechazado la ley de Dios han rechazado el sacrificio de Cristo por culpa del pecado han rechazado todos los principios de Dios y noten lo que dice el versículo 6 por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres esa frase muy interesante disminuyeron los hombres en otras versiones de Biblia cuando dice ahí disminuyeron los hombres dice que quedó poca gente o quedó un remanente en la palabra disminuyeron ahí en la palabra shawar remanente el resto verdad en la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 7 cuando habla del diluvio y dice en Génesis capítulo 7 versículo 23 que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo fueron raídos o destruidos de la tierra y quedó ahí está la misma palabra quedó shawar remanente quedó solamente no es y los que con él estaban en el arca Isaías está diciendo lo mismo que pasó allá durante el diluvio es lo mismo que va a ocurrir aquí que va a ser que la superficie de la tierra será destruida completamente saqueada pero dice aquí que fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres le hago una pregunta por qué han disminuido los hombres pues han disminuido porque las plagas han ido cayendo y han ido diezmando la población y quiénes son los que quedaron porque dice que disminuyeron o quedaron verdad hay un remanente pregunta quiénes son los que quedaron después de la caída de las siete plagas pues los que tienen el sello de Dios familia esto es lo que está esto es lo que está explicando nos está mostrando enfatizando nuevamente recalcando que cuando vengan las plagas va a ser destruida la gran mayoría de los seres humanos porque la gran mayoría lamentablemente tenemos que decir nos duele decirlo la mayoría de las personas quieren seguir al sistema de los hombres a las tradiciones a la bestia y lamentablemente la Biblia dice que solamente habrá un remanente que se va a quedar en pie que va a ser firme hasta el tiempo final están conmigo no están conmigo ahora usted tiene que tener miedo le pregunto usted tiene que tener temor de las siete plagas de la caída de las siete plagas pues no porque si usted está protegido si usted está bajo la sombra del omnipotente usted no tiene que temer usted no tiene que tener temor y quiero que vayan conmigo por favor al salmo capítulo 91 el salmo capítulo 91 si usted nota es un salmo escrito para estos eventos específicamente el salmo 91 está directamente relacionado con los eventos de la caída de las siete plagas y mucha personas yo sé que conocen muchas personas yo sé que conocen el salmo 91 se lo saben de memoria pero vamos a leerlo juntos para que aquella persona quizá que está sentado viendo este programa y está con temor está con miedo y está diciendo ay yo no yo no quiero recuerden familia que los los eventos que están siendo explicados o descritos en el apocalipsis son eventos catastróficos y verdaderamente hay personas por eso que mucha gente le tiene miedo pero usted le tiene que tener miedo si usted no está preparado usted tiene que tener miedo usted tiene que tener temor por si usted no está listo si usted no está en las manos del señor entonces si esa es la preocupación que usted debe tener pero note lo que dice el salmo capítulo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo al señor esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adargo es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuela de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no te llegará ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos dice porque has puesto al señor que es mi esperanza al altísimo por tu habitación la palabra habitación en la palabra tabernáculo verdad y la biblia nos recalca nos enseña que dónde que está la protección la protección está dentro del tabernáculo tenemos que estar dentro del santuario dentro del lugar santísimo dentro del arca porque el arca fue lo que protegió al pueblo de dios cuando vino la destrucción por agua la primera vez también nosotros tenemos que estar dentro del arca para qué para estar protegidos de la destrucción de fuego que vendrá otra vez al final de este mundo y qué es lo que está dentro del arca familia dentro del arca están los diez mandamientos nuevamente verdad esos principios divinos que dios estableció que cristo vivió perfectamente de acuerdo a esos principios y él entonces por medio de su justicia por medio de sus méritos por medio de su poder por medio de su intercesión él entonces nos da acceso para que nosotros también podamos por medio del poder del espíritu santo también vivir vidas victoriosas también vivir de acuerdo a su santa ley también estar protegidos de las plagas que van a caer y digo gloria a dios por eso sigue diciendo en el versículo número 10 noten aquí no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada que cosa la plaga no te tocará noten cómo está relacionado esto con las plagas cayendo verdad no te sobrevendrá mal versículo 11 como lo sabemos pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos aquellos que tengan el sello de dios aquellos que están protegidos dios pone a sus ángeles para qué para cuidar y proteger de su pueblo sigue diciendo en el versículo número 12 en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás el cachorro del león y el dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré dice el señor y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y no le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación y por eso yo digo alabado sea el nombre de dios familia este salmo habla específicamente sobre esos momentos que van a ser tan devastadoras devastadoras como estamos hablando familia las plagas se están deshaciendo los seis días todo está cayendo como decimos nosotros pata arriba verdad todos está terremotos los volcanes están todas en erupción la atmósfera se está destruyendo las enfermedades la pestilencia todo esto todo esto va a ir empeorando y empeorando y empeorando y empeorando y empeorando y el panorama verdaderamente es aterrador pero aquellos que hayan confiado en el señor aquellos que hayan puesto su mano en la vida del señor pueden morar y estar seguro y confiado de que están como están bajo la protección del omnipotente y por eso cuando regresamos apocalipsis capítulo 14 noten lo que dice verdad si leímos en apocalipsis capítulo 14 en el versículo 9 decía que el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz si alguno adora la bestia su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y noten lo que dice el versículo 12 sumamente importante aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y que más guardan la fe de jesús habíamos hablado anteriormente sobre esta última generación verdad que está pasando aquí está haciendo mención en el versículo 12 de aquellos que son los que van a sobrevivir los que van a perseverar los que van a estar en pie por medio de las siete plagas van a estar como habíamos hablado anteriormente protegidos aquí dice que 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 guardan los mandamientos de dios y que más guardan la fe de jesús familia es bueno siempre recalcar cuando estamos hablando especialmente en este contexto hablando de la ira de dios verdad mucha gente a veces la gente se pregunta sobre la ira de dios y tenemos que poner la ira de dios en el contexto como hablamos al principio el contexto de la ira de dios es que dios no quiere seguir viendo este mundo de pecado y sufrimiento dios familia mejor que nadie conoce y entiende lo que el pecado ha hecho en este mundo los problemas familiares los problemas sociales las enfermedades las guerras los problemas financieros todo lo que estamos viendo familia no es el problema el problema es el pecado y todas esas cosas son el resultado del pecado el pecado es el pecado el pecado es el problema y por eso entonces dios viene primero a resolver el problema del pecado dios viene primero a resolver aquello que es la causa de nuestra de nuestra tristeza es la causa de nuestra enfermedad es la causa y lo que ha hecho que todo esté como se esté moviendo y por eso familia estamos hablando y resaltando sobre estos principios divinos que dios tiene porque dios no quiere que vivamos en pecado dios no quiere que sigamos dios quiere librarnos del pecado y que es el pecado el pecado es transgresión de la santa ley los diez mandamientos pablo dice claramente en romanos 3 20 yo no hubiera conocido la ley a no ser por el pecado a no ser por la ley y lo repite en romanos 7 7 dice yo no hubiera conocido la codicia si no supiera qué cosa que es la codicia los diez mandamientos familia estos principios divinos pero qué es lo que ocurre con babilonia babilonia rechaza los diez mandamientos babilonia rechaza la santa ley de dios verdad y pone su ley por encima de esa ley y por eso cuando a veces las personas dicen ay pero ustedes que mucho hablan de la ley de dios es que en la ley de dios los diez mandamientos son el reflejo de su carácter de su persona y cristo vino de manera perfecta a manifestar el carácter de dios y por eso guardó la ley perfectamente y por eso nos dice a nosotros en juan 14 15 si me amas guarda mis mandamientos si rechazas los principios morales del reino de dios cómo podemos esperar estar bajo su protección cómo podemos esperar estar bajo la sombra del omnipotente porque dios nos está hablando y nos está diciendo esto es lo que yo anhelo para mi pueblo es que mi pueblo viva en santidad y no no o sea podemos repetirlo y es necesario seguir repitiendo la importancia de estos principios de los diez mandamientos que lo hemos dicho anteriormente en otros temas pero recalcando familia que dios está diciendo yo quiero mostrar mostrarle a ustedes lo que es vivir en el reino de los cielos y estos diez principios nos muestran y por eso dice aquí de los que perseveran los que estarán en pie en el tiempo final son aquellos que que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús claro si tratamos de guardar los mandamientos aparte de la gracia aparte de la misericordia aparte del perdón de dios no sirve de nada mi obediencia a los mandamientos de dios es a causa o a resultado de lo que dios ha hecho por mí y en mí es yo viendo sus principios primero como el estandarte al principio de mostrarme lo que es el pecado yo debo como cristiano viendo que el pecado mató mi señor jesucristo viendo que el pecado está causando todo este sufrimiento y este dolor en el mundo entonces yo como hijo de dios viendo la gran entrega y el gran amor de dios por nosotros que debería ser yo apartarme del pecado lo más que quiera lo más que pueda perdón no quiero estar cerca del pecado no quiero saber lo que es el pecado porque el pecado mató a mi señor jesucristo y el pecado es lo que tiene este mundo así entonces regresamos al mismo principio entonces cómo sabemos lo que es el pecado cómo identificamos el pecado familia pues la biblia lo dice el pecado es transgresión de la santa ley de dios repito no estamos guardando los mandamientos para ser salvo eso es legalismo en la persona que cree que por medio de sus propios méritos puede lograr entrar al reino de los cielos eso es legalismo y eso no es lo que estamos hablando ni enseñando jamás estamos enseñando y hablando de que la raíz de la salvación es la la fe en cristo jesús en su entrega y nosotros someternos por medio del agradecimiento y el amor a lo que él ha hecho por nosotros nosotros nos humillamos nos sometemos y arrepentimos de nuestros pecados pero luego cuáles son los frutos de la salvación esas son las obras me entienden son esa manifestación que ahora esos principios divinos se van viviendo en nuestra ser se va manifestando en nosotros ¿qué es lo que está diciendo Dios familia? la biblia verdaderamente tiene una promesa espectacular y aterrador Dios dice yo le daré los deseos de tu corazón la biblia dice que Dios te va a dar los deseos de tu corazón escúchame bien si los deseos de tu corazón están en las cosas de este mundo si tu enfoque son las cosas de este mundo si tú anhelas y gustas más las cosas de este mundo que las cosas de Dios si tu prioridad son las cosas de este mundo entonces Dios dice que te lo va a dar pero escúchame bien hermano hermana la biblia nos enseña que las siete plagas van a destruir la superficie de este mundo por tanto todos aquellos que anhelan y desean las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios Dios te lo va a dar pero escúchame bien Dios va a destruir esta tierra y si ese es tu anhelo tú serás destruido también no porque Dios quiere Dios anhela que todos sean salvos Dios ha propuesto ha hecho provisión para que todo ser humano pueda entrar al reino de los cielos pero si tu anhelo y tu deseo es por este mundo Dios te lo va a entregar pero escúchame bien que este mundo será destruido y tú serás destruido con él porque porque Dios respeta tu libertad y respeta tu decisión estamos hablando dentro del contexto de la ira de Dios estamos hablando que aún dentro de la ira de Dios se ve la misericordia y el amor de Dios recuerda el amor de Dios es incondicional pero su misericordia no lo es su misericordia es infinita con los que lo aman y lo honran y aún dentro de la destrucción de Dios se ve el amor de Dios porque es que las personas que no aleman y no aman al Señor aquí en esta tierra como van a anhelar vivir en su presencia por el resto de la eternidad como vamos a nosotros poder soportar su presencia verdad sería algo incómodo por eso usted a veces se siente cuando usted quiere hacer las cosas bien cuando usted humildemente se somete a Dios y quiere vivir de acuerdo a su palabra usted incomoda a otras personas y muchas veces incomodamos a los mismos hermanos y hermanas de iglesia verdad que se cree este que quiere ser más santo no que es lo que pasa que la luz y las tinieblas no van entonces cuando nosotros queremos vivir en santidad eso es parte del resultado aquellos que no viven en luz no quieren estar cerca de la luz porque la luz molesta sus ojos como es que si no han vivido en la luz de Dios aquí en la tierra van a querer vivir en la luz de Dios en la gloria de Dios que será ese que será eterno pues familia lees lo que estamos hablando Dios te va a dar los deseos de tu corazón contrario si los deseos y los anhelos de tu corazón están en este mundo si tu enfoque son las cosas de Dios si tu prioridad son las cosas de Dios y donde se como se ve manifestada la prioridad del ser humano en las cosas de Dios sencillo tus tiempo y tus recursos en donde están en donde pones tu enfoque cuál es tu prioridad verdad no estoy hablando del tiempo uno tiene que trabajar verdad y el dinero pues yo sé que hay gastos hay que pagar la casa hay que pagar ciertas cosas pero estoy hablando de fuera de las cosas básicas y necesarias donde está tu tiempo y tu prioridad en las cosas de Dios o en las cosas del mundo y se lo explico porque ahí es donde se manifiesta verdaderamente si estamos en esto esto que estoy haciendo es un llamado para que usted se dé cuenta y entienda que Dios va a acabar con este mundo y Dios no anhela destruir a nada a nadie ni a nada tampoco Dios no quisiera destruirlo pero el ser humano ha tomado la decisión verdad comenzando con Adán y Eva y ahora nosotros también ha tomado la decisión de querer seguir y vivir de acuerdo a los deseos carnales y Dios nos está tratando de mostrar que hay algo diferente hay algo aparte usted puede vivir una vida victoriosa en el amor de Cristo Jesús en la gracia de él puede levantarte y sostenerte para que tú vivas una vida poderosa en el Señor no quiere que sigamos así pero familia para empezar a vivir para vivir en el en la presencia eterna de Dios tenemos que empezar a vivir con Dios aquí en esta tierra tenemos que empezar a caminar con él por eso recalco siempre me gusta en cada después de cada tema recalcar el asunto de que las profecías nos salvan verdad conocer esto no te va a salvar pero si lo que te va a salvar a ti es una relación íntima y diaria con el Señor pasar tiempo con el Señor diariamente en el estudio de la palabra pasar tiempo diariamente en oración verdad pues algo tan sencillo como abrir tu Biblia y tómate el día y cada día lee un capítulo de la Biblia quizás Génesis como me pasó a mí es un poco más verdad para mí era un en las escrituras hebreas eran un poco más no quería saber de ello vamos a decirlo de esta manera por el asunto de Dios te va a quemar con el infierno pero cuando entré entonces dije bueno voy a empezar por Jesucristo y empecé por los evangelios y empecé todos los días a leer un capítulo y dije voy a leer un capítulo al día estoy mostrándole un capítulo al día y usted empieza a leer y usted se va a dar cuenta que eso se va a convertir en una necesidad cuando usted se empieza a alimentar espiritualmente algo tan sencillo como un capítulo lo puedes leer comprometase a leer un capítulo de la Biblia si no puede si quieres leer más sigue leyendo pero lea al menos un capítulo no te va a tomar mucho tiempo y puede ser una diferencia enorme pasa tiempo hablando con el Señor dile Señor ayúdame a entender tu palabra ayúdame a comprender lo que está escrito ayúdame Señor a ver tu gloria en ella ayúdame a entender y conocer tu voluntad para mí cuál es tu propósito para mí y con eso pasa tiempo con el Señor y vas a ver a medida que vayas haciendo eso todos los días que vas a ir alejándote a medida que te vayas acercando el Señor te vas a ir apartando de las cosas del mundo preparándote tu carácter va a ir cambiando transformando y también vas a ver entonces que vas a empezar a tener el deseo y en el lado de compartir la palabra de Dios a medida que el Espíritu Santo te va cambiando por medio de la oración y el estudio de la palabra también tu carácter empieza a cambiar tu vida va a cambiar algo tan sencillo como eso es lo que nos une al Señor como hemos dicho anteriormente si usted no se enamora del Señor si usted no se enamora de Cristo no vas a ir al reino de los cielos no porque Dios no quiere que tú no vayas sino porque solamente es enamorándonos del Señor es que vamos a aborrecer el pecado y aborrecer las cosas de este mundo y no querer ser Jesucristo dijo yo no soy de este mundo y nuestra actitud debe ser este no es el mundo en que yo pertenezco este no es el mundo que Dios tiene para mí porque este mundo que estamos viendo el reino que levantó Satanás aquí que ya no es el gobernador no es el rey de esta tierra pero todavía vemos las consecuencias porque aunque Satanás no está sentado en el trono todavía todavía Satanás sigue estando sentado en el trono del corazón de la mayoría de las personas y el llamado es entonces a decirle que Señor quita de mí el amor y el deseo carnal por las cosas de este mundo y ayúdame a anhelar las cosas celestiales es un llamado familia que les estoy haciendo que es tiempo de cambiar porque la Biblia dice claramente que Dios le va a poner fin a este mundo y Dios no anhela que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento no vale la pena se lo digo de corazón para mí es una locura para mí es una tontería yo enfocarme y yo aferrarme a los placeres temporeros de este mundo que van y vienen duran poco tiempo y yo voy a poner eso en riesgo por una eternidad con el Señor no no tiene sentido eso que Dios tiene una eternidad para darnos lo mejor lo que ni ojo ha visto ni corazón a lo que oído no ha escuchado lo que ojo no ha visto y lo que ha concebido en mente lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman y lo honran cosas que nunca jamás entonces creo que vale la pena darle una oportunidad y yo no le estoy hablando solamente a ustedes quizás usted es un inconverso quizás usted no cree o no está buscando de Dios o quizás usted es un cristiano de muchos años pero le pregunto en dónde estás en Dios tu prioridad pasas tiempo diariamente con el Señor en el estudio de la palabra pasas tiempo en oración si no lo haces si no lo haces tu salvación tu vida eterna está en peligro entonces no cuesta nada es que yo no lo siento en mi corazón no siento hacerlo perfecto no es problema porque Mateo capítulo 7 versículo 7 Cristo dice pide y se os dará busca y hallarás toca y se abrirá nos está diciendo pidele al Señor que ponga en ti Señor pon en mí el deseo de querer pasar de querer leer y estudiar tu palabra a mí no me gustaba leer y le pedí al Señor eso pon en mí el deseo de orar ponlo en mí y ahora empieza a buscar y el Señor no va a hacer porque familias de otra manera no vamos a ir si no estamos enamorados del Señor si no nos aferramos a Cristo si no estamos aferrados a Él y mucho menos vamos a seguir las profecías vamos a estar preparados para las pruebas finales entonces ese es el llamado viendo este panorama que estamos viendo en Apocalipsis en las plagas que se van a deshacer Dios te está llamando a ti a hacer un cambio hoy a decir yo quiero ir al reino de los cielos y a pedirle al Señor ayúdame y dirígeme para que yo pueda aferrarme al Señor cada día ese es el llamado y ese es el deseo vamos a orar padre sento padre de gloria te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude cada día anhelar y a desear más y más aferrarnos a tu Señor pon en nosotros padre cada mañana que tu Espíritu nos recuerde pasar tiempo con tu palabra hablarte para que tú nos dé la dirección para que podamos prepararnos para el reino de los cielos para que podamos prepararnos también para ayudar y preparar a otros para venir a tus pies padre ayúdanos no nos desampares por favor como sabemos que no lo harás y dirígenos en todas las cosas padre te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Dios amén